¡Hey! ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Yo soy el vecino Y yo soy Capi Y hoy regresamos con esta sección que ya la estaban extrañando tanto El cual es el top 5 de regates efectivos Así es amigos, como ustedes ya sabrán Hicimos una pequeña colaboración hace un tiempo con Fútbol Emotion Y nos dijeron, hey titanes, vimos la dinámica que hicieron con los Mercurial Con sus seguidores y fue todo un éxito Queremos que ustedes también hagan una con nosotros Así que nos acaban de mandar estas bellezas ¡Ay papá! ¡Chequense nomás! ¡Que tapen mi cara! Miren amigos, los nuevos Nike Hypervenom Edición especial, eh Y uno de ustedes se los puede llevar Quédense al final del video porque daremos más detalles Y bueno amigos, sin más por agregar por el momento Empecemos con este poderoso video Empezaremos este top 5 con un regate bastante fuera de lo común Bastante inusual Que al último culminaremos con un excelente y maravilloso Pana Para este segundo movimiento amigos, ay papá Lo que vamos a hacer es realizar una especie de triángulo Y finalizar el movimiento con una clásica ruleta de Zinedine Zidane Que va a dejar totalmente liquidado al rival Tercer movimiento un poco drástico En el cual ocuparemos la famosísima jugada de la Rabona Estoy seguro que si aplicas esta jugada Le romperás la cadera a tu oponente Para el cuarto movimiento prepárate porque es totalmente agresivo Dejará totalmente rota dos espaldas La tuya y la del rival Ya que es un movimiento de cambio brusco de dirección Demasiado agresivo Pero sin duda te verás como todo Un jefazo Terminamos este top 5 con un bellísimo y sensual sombrito Con el cual yo aplico mucho mis partidos Estoy seguro que si tú lo haces Serás el amo del fútbol ¡Suscríbete al canal! Y amigos espero les haya encantado este video y por supuesto no olviden aplicarlo a su peor némesis, a su peor enemigo para que lo puedan dejar liquidado en el suelo. Y para todos aquellos que se esperaron al final para saber cómo llevarse estas bellezas, lo único que tienen que hacer es ir en la descripción de este video en donde habrá 5 links. Los cuales 3 de ellos son las 3 redes sociales de Titanes que es Facebook, Twitter e Instagram y los otros 2 es uno al Instagram de vecino y uno al Instagram del mismísimo Capi. En donde en cada link se encontrará la publicación, una fotografía de estos tenis y lo único que tienen que hacer ya estando dentro del link dentro de esa red social es seguirnos, darle like y comentar hashtag Titanes quiero esos papos. Agregándole la posición en la que juegan si eres delantero, portero, medio, lo que tú seas, le agregas ahí y le pones el número de talla que eres en zapatos. Para cada leto ser amigos sacaremos a un finalista que en total serán 5, pero como estamos de buenas tendremos 6 finalistas y el sexto se sacará de este video. Va a ser el mismo proceso, tienes que comentar en este video, darle like y suscribirte lo mismo. Hashtag Titanes quiero esos papos, en qué posición juegas y tu número de calzado. Pueden participar de cualquier país, de cualquier edad, de cualquier género y recuerden que tienen que hacer todos, todos, todos los pasos para que su participación sea válida. Los finalistas se seleccionarán de forma aleatoria y a todos ellos los meteremos en una pequeña tómbola en donde seleccionaremos a un solo ganador y al ganador lo mencionaremos en uno de nuestros videos. La fecha límite para participar es el día 15 de mayo. Y recuerden participar en todas las redes sociales para que aumenten más sus posibilidades de ganar. Y además si ustedes se quieren enamorar aún más de estas bellezas, quieren analizarlas más a fondo, aquí también abajo en la descripción les dejaremos el link de Football Emotion de su página y también el link en específico de estos papos. Uf, hermosos. Y bueno amigos, mucha suerte a todos y nos vemos en un próximo video. Bye.